muy buenas mis amigos y bienvenidos a este juego que parece ser que no se puede jugar con mira se puede cambiar o tiene español que me estás container tiene español perfecto pero no puedo jugar con mando supuesto que juego en español calidad de gráficos por saltos mejor si podemos pues ponemos mejor y falta nada completa no bueno pues de gran vitri run es un juego pequeñito que está en itchio también gratis y simplemente lo descargue porque bueno pues me gusta probar en itchio estos tipos de juegos hechos por gente que nunca sabes al final pueden tener una aprobación en el futuro vamos a ello controles y es que no se puede jugar con mando la verdad a ver derecha izquierda mueve hacia los lados hacia arriba más rápido reducir la velocidad botón de salto más de pulsión es que no puedo no vale vale cómo es mover el personaje para de mover así o sea que no puedo jugar con mando vaya controles arriba sobre huecos cortos sobre como como cortos no entendido sobre los cortos vale que no necesito a saltar cuando está para ver es así ha sonado como un poco fina falta si no si no necesito con no necesito saltar en los cortitos esto me recuerdos correcto y esto me recuerdan Hostia, es que corro demasiado, ¿no? Vale, igual ahí requiero un salto grande. ¡Ay, casi! Eh, ¿por qué? ¡No! Puedo hacerlo. Vale, en este tengo que... En este tengo que desacelerar un poquito. ¡No! Pues corro. Toma ya. Buah, espérate. Hostia, cuidado, ¿eh? Este es difícil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! Hostia, es que resbala. El hielo llega un momento... El hielo llega un momentito y la perspectiva... O sea, el personaje ocupa tanta pantalla que no veo... ¡Mierda! Perfecto. Ahora sí. ¿Y esto? Hostia, ¿qué me dices? ¿Estamos de coña? ¿En serio estamos de coña? ¿Ahora tengo que hacer esto? ¡No! Me gusta porque... No, es igual. No, quieto, parado. Vamos a ir corriendo. ¡No! ¡No! ¡Bicho inútil! Hostia, es que... No puedo frenar un poquito. ¡Uf! 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 ¡Buah! Esa... ¡Oh! Casi. Puedo dejarlo. Es que... Soy tonto. No tengo que dejar caer... ¿Que me tengo...? ¿No me puedo dejar caer? Ah, pues no. ¡Uf! Perfecto. Hostia, hemos cambiado, ¿eh? ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, carabají! ¡No! ¡Se hizo papilla! Vaya. ¿Por qué he saltado? No lo sé. Nadie lo sabrá nunca. Déjate caer. No veo, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Cuántas pantallas harán? ¡Hostia! ¿Y es de aquí que hay? Vale. ¿Habrá alguna que me la haga, eh... Del tirón? Bueno, la primera más o menos me la hice del tirón. Lo que pasa es que estaba práctica. Mierda. 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 Oye, está... Está curioso el juego, ¿eh? No voy a mentir. Vale. ¡Oh! ¡Por arriba! ¡No! Oye, ¿por qué me...? ¿Pero por qué me golpeo en algunas zonas? En otras, ¿no? Oye. Oye. Es que me encanta cuando se... Suena la hostia ahí como... ¡No! Estaba ahí el final. ¡No me jodas! ¡Puto escarabajo de mierda! Ese... No me jodas que eres incapaz de levantar el... La patita. Perfecto. Hostia. ¡Cuidado! ¡No! No, mierda. Es que no sube los montículos. Amigo. ¿Qué ha pasado ahí? No veo. Esto pinta fácil, ¿no? Bocas. Me llamaban bocas. Y bocas me quedé. Es que... Es que cuando se pone a correr rápido... ¿Puedo saltarlo? Coño. ¿Puedo saltarlo? Coño. No. ¡Eh! Bueno, ya está. Se acabó. Es que no llega. ¡No! What? ¿Cómo coño hago eso yo? Mierda. Es que no llega. No llega. Nada. Nada. ¿Cómo se hace esto? No veo. Hostia. Vaya. Esa no ha valido. ¿Cómo es posible que un escarabajo haya llegado al espacio? Bueno, ¿puede vivir un escarabajo en el espacio? Por primero de todo. No. Esta pinta difícil, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! 83 fallos. He tardado 6 minutos con 6 segundos. Más o menos. ¿Pasa algo? Si... Bien hecho con los modelos hechos con... A ver. ¿Vale? A ver. Le falta... Solo voy a decirle unas cosas malas, ¿vale? Que le falta una pequeña música que no sea fastidiosa y repetitiva aquí en el menú. Y que creo que el personaje, a mí al menos, en las zonas ya pequeñitas, me cubre tanto que al final no... No sé exactamente a dónde voy a caer. ¡Eh! Tiene modo desafío. ¿Modo desafío? Esto que voy a saber. ¿Pero modo desafío qué es? Que tengo que hacerlo desde el tirón. Porque no veo el checkpoint, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Voy a hacerme una, a ver. Bueno, pues eso. El personaje es un poco grande. Entonces lo que pasa es que muchas veces en las zonas pequeñas no sabe si va a llegar o no. Y es... No es una putada, es simplemente... Un poco molesto. Me pico... Me pica para la nariz, macho. ¿Me podré hacer todo? No lo creo, porque hay algunos saltos que son tela. Por ejemplo ese, ¿veis? Hay algunos saltos que no les tengo pillados el traquete. Tará, tará. Ostia, cómo pega el viento ahora. Bueno, pues eso. ¿Salía el título? Bueno, pues tiene encima modo desafío. O sea que puedes jugarte otra vez el juego, pero sin checkpoint y del tirón en cada pantalla. No está mal. No está mal. O sea... Me gustan estos juegos porque he jugado mucho a móviles, ¿no? Sonic, por ejemplo, tiene uno. Crash Bandicoot tiene otro. O sea, hay muchos de estos que están muy bien. El Spiderman acuerdo que tenía uno hasta... No son exactamente a eso. O sea, ¿sabéis esos juegos que es para arriba, para abajo, derecha e izquierda, no? No es exactamente eso, pero se tira por ahí. Es simplemente correr, evitar que te caigas. Hay otros juegos también parecidos a este. Lo que pasa es que creo que llevan... Son juegos con ritmo. En este caso no tiene ritmo. A ver, a mí no me ha desagradado. O sea, simplemente, pues es una idea. Y a mí me parece que está bien. Pero bueno, no hay mucho más que decir. O sea, ya os dejaré el link, lo probáis y a ver si lo hacéis en menos de 83 fallos y en menos de 6 minutos con 6 segundos. Si lo hacéis, ahí lo tenéis. Chao. 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 Chao, chao. 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 Chao de ilegales. Buenas tardes en un poco más黄 Mescalote. Vamos a empezar.